Negros, jaspeados, grandes o chicos, todos ellos tienen algo en común, están en situación de calle. Y muchas veces no sabemos cómo ayudarlos, pero es más fácil de lo que creemos. Lo más importante es asegurarnos de darles comida y agua. Si tú ves que el animal fue recientemente abandonado, tú puedes tratar de publicarlo y encontrarlo en un hogar. Y ahí es donde te pueden ayudar las agrupaciones que tienen redes sociales con muchos seguidores. Y a través de estas pueden ayudarte a publicar el animal y a encontrarle un posible adoptante. Conversamos con tres penquistas en el Parque Ecuador y les preguntamos, ¿qué harían ellas para ayudar a los animales en situación de calle? Yo creo que trataría como de masificar un poco y buscar ayuda como por redes o como alguna fundación quizás. Y poner un cartel para que lo adopten o algo, pero no lo dejaría votado ahí en la calle. Yo lo encuentro, o sea, trataría de ver su condición, si puedo, si tengo comida a darle o llevarlo a un veterinario, depende de la condición en la que esté. Trataría de ver si otra persona lo puede adoptar. No importa de dónde seas, es común verlos en la calle, en las plazas, incluso en las carreteras. Y el mensaje es claro, no me abandones. Ha habido más abandono, efectivamente. Nosotros en Coama y las otras agrupaciones animalistas también estamos complicados porque tenemos muchísimos animales, muchos animales ya que son abuelitos, que necesitan también bastantes recursos. Somos todos voluntarios que ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra voluntad ahí. El llamado es a adoptar, pero también a ser responsable. Silvia tiene cuatro mascotas, Loki, Thor, Bonnie y Niki. Algunos de ellos fueron recogidos de la calle y otros adoptados mediante organizaciones. Íbamos pasando por la calle y nosotros hace mucho tiempo queríamos un perrito en realidad. Y lo vimos y como que nos enamoramos. En realidad fue súper fácil, entre comillas. Nos hicieron algunas preguntas y también le hicieron seguimiento. Después de que lo adoptamos estuvieron mucho tiempo preguntándonos cómo estaba, que le enviáramos fotos. Yo creo que si uno no está dispuesto a cuidarlos y a gastar el dinero que se tiene que gastar, mejor no adoptes un animal. Fuimos hasta el refugio de la corporación Koama. Aquí hay perritos de todas las edades. Ella es Sole. Lleva gran parte de su vida viviendo en este refugio. A su lado está su fiel amigo pirata. Juntos son uno de los perros más viejos del lugar. También está Nino. Él tiene una malformación en su patita delantera. Pero eso no le quita la energía y las ganas de ser adoptado. Todos ellos buscan un hogar. Y si tú quieres adoptar, puedes comunicarte en las redes sociales de Koama.